Bienvenidos al podcast del día 10 de noviembre de 2023. Continuamos comentando la actualidad de lo que está sucediendo en las manifestaciones frente a Ferraz, frente a otras sedes del PSOE. Continuamos con el tema de los pactos. Ya sabéis que hoy ha cerrado un acuerdo con el PNV. Veremos en qué consiste. Veremos también el acuerdo que ha cerrado con Coalición Canaria. ¿Qué ha dicho el Partido Popular Canario? Entre otras muchas noticias todas relacionadas con eso. En las efemérides del día de hoy, tal día como hoy, 10 de noviembre, pero de 2007, el rey Juan Carlos manda a callar a Hugo Chávez. El rey Juan Carlos tuvo muchos momentos tensos. Uno de ellos fue este donde defendió a España de las acusaciones de Hugo Rafael Chávez Frías. Otro momento tenso que tuvo el rey fue el golpe fallido del 23F. Fue el golpe fallido del 23F. Ahí el rey se ganó la simpatía de los españoles. Felipe VI, esto que está pasando es tu 23F. Felipe, lo que está ocurriendo, lo que está perpetrando Pedro Sánchez es tu 23F. ¿Vas a estar a la altura o no vas a hacer nada? ¿Vas a continuar en Dinamarca o te vas a pronunciar? Quienes sí se han pronunciado han sido los ciudadanos de Málaga porque hoy Pedro Sánchez ha estado allí. Y esto ha sido lo que ha pasado. ¡A prisión! ¡Pedro Sánchez! ¡A prisión! ¡Pedro Sánchez! ¡A prisión! ¡Pedro Sánchez! ¡A prisión! ¡Pedro Sánchez! 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 ¡ Vamos a empezar ahora sí con las noticias y empezaremos con el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial denuncia a la Unión Europea los pactos con Esquerra y Junts. Son un ataque al Estado de Derecho. En el vídeo que he subido hoy a mi canal principal cierro con lo que ocurrió en 2007 en Rumanía. En Rumanía ocurrieron unos hechos muy similares a los que se están viviendo en España. El gobierno intentó llevar a cabo una amnistía y el pueblo de Rumanía salió a protestar día sí, día también. Y al igual que en España fueron reprimidos con pelotas de goma. Y más dura fue todavía la represión porque incluso les atacaron con chorros de agua a presión. Y aún así el pueblo rumano continuó manifestándose. Continuó manifestándose. Todos los días salían a la calle. ¿Y sabéis qué ocurrió? Ocurrió que Amnistía Internacional y la Unión Europea obligaron al gobierno de Rumanía a parar la amnistía. Se consiguió. Fue muy duro para los rumanos. Hubo mucha represión policial. Lo sufrieron en carnes. Pero salieron todos los días a protestar y consiguieron parar la amnistía. Tenemos antecedentes en otros países de que si queremos podemos hacerlo. Y hay que continuar con las concentraciones. No podemos permitir que las calles se enfríen. Tenemos que seguir. Sobre todo porque órganos como el Consejo General del Poder Judicial y las cuatro asociaciones de jueces, incluidas las de izquierdas, se han pronunciado sobre lo que Pedro Sánchez está haciendo. Pero para que actúen tienen que contar con el respaldo de la población. Para que se muevan tienen que saber que el pueblo les apoya. Y por eso tenemos que continuar protestando. Y el que no pueda ir que comparta por redes sociales. El Consejo General del Poder Judicial denuncia a la Unión Europea. En una carta dirigida a la Red Judicial de Consejos de Justicia, el Poder Judicial alerta de los acuerdos de los socialistas. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en conocimiento de la Unión Europea los graves episodios de ataque al Estado de Derecho en España tras los acuerdos alcanzados por el PSOE con Esquerra y Junts, que después veremos los que ha hecho hoy con PNV. Si os digo que es inconstitucional y que violan los artículos 1, 2 y 92, diréis, Miguel, ¿qué me estás contando? Si ya sabemos que Pedro Sánchez se limpia el trasero con la Constitución. Pues otro referéndum ha convocado. Otro más. Pedro Sánchez está desatado y va ya a calzón quitado. Por eso tenemos que continuar. Lo hace para desmoralizarnos. Lo hace para que nos crucemos de brazos. Lo hace para que nos sintamos derrotados y que no podemos hacer nada. Todo lo contrario. Con más razón tenemos que salir a protestar. Según las fuentes del Consejo General del Poder Judicial, consultadas por Europa Press, el Consejo ha remitido ambos textos a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a la vicepresidenta del Gobierno Comunitario, Vera Jourova, al comisario de Justicia, Didier Reinders, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al jefe de Diplomacia Europea, Josep Borrell. Bueno, Borrell es del PSOE. Ya sabemos que eso no va a servir para nada. Así como la presidenta de la red europea del Consejo de Justicia. En la misiva dirigida a la red judicial de Consejos de Justicia, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, se informa de los graves episodios de ataque al Estado de Derecho. Con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno, en funciones, ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción. El Consejo alerta también de que el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento. Daos cuenta de la gravedad de todo esto, que es que Rufián, que un iletrado como Gabriel Rufián, que un iletrado como Gabriel Rufián pueda fiscalizar lo que hacen los jueces, lo que han hecho los jueces, que son los que han estudiado las leyes, los que tienen la carrera de Derecho, los que han sacado la oposición, y los que han instruido y sentenciado en los tribunales asignados en base a lo que está tipificado como delito y lo que no. O sea, aquí un iletrado como Rufián va a ser el que va a ver lo que hacen los jueces. El mundo al revés. El mundo al revés. Los delincuentes perdonados, indultados y amnistiados por Pedro Sánchez serán los que se encarguen de castigar a los jueces que hicieron su trabajo. Lo que Pedro Sánchez está haciendo debería de suponer que nunca en su vida pueda poner un pie en la calle sin ser abucheado y sin ser pitado. Y además, Sánchez en algún momento tendrá que sentarse en el banquillo a las saladas de lo penal del Tribunal Supremo por todo lo que está haciendo. Continuamos. En opinión del Consejo, dichos pactos, tanto su finalidad como su contenido suponen la abolición del Estado de Derecho. Como soporte documental, le remite la declaración institucional adoptada el pasado lunes por el Pleno, con nueve votos a favor, cinco en contra y el voto en blanco del presidente. Envía también el aprobado el jueves en una sesión extraordinaria por la Comisión Permanente. El Consejo General del Poder Judicial pide a la presidenta que ponga esta comunicación y los documentos adjuntos a disposición de los demás miembros. Y continuando, vamos a ver ahora qué ha dicho la Guardia Civil y más importante todavía, qué va a hacer Marlaska. Porque Marlaska también está desatado. Marlaska el traidor, el infame, el indigno, el que deporta a ciudadanos chinos que deberían de tener el estatus de refugiado a China para que sean castigados por el mero hecho de ser cristianos, va a castigar y perseguir a los guardias civiles que cumplen con las leyes y que no obedecen órdenes que son ilegales. Guardias civiles contra la amnistía, estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por la Constitución. No han dicho nada que no esté recogido la Carta Magna, van a defender el Estado de Derecho. Pues bien, Fernando Grande Marlaska abre una investigación a los guardias civiles que prometen derramar su sangre por la Constitución. La Asociación Pro Guardia Civil ha emitido este viernes un comunicado para expresar su rechazo a la ley de amnistía que ha pactado el PSOE con los independentistas para garantizar los apoyos suficientes para la investidura de Sanchinflas como presidente del gobierno tal y como han expresado estos guardias civiles. Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado y estos guardias civiles quieren evitarlo. Han dicho que su juramento les compromete a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional. El texto reza que su misión es la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana. La asociación considera ineludible expresarse ante lo que se anuncia. Aseguran que observan el pacto publicitado con profunda preocupación porque consideran que pretende vaciar de contenido la misión constitucional que tienen encomendadas las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente la policía judicial. Esta asociación dice que la ley es igual para todos, mantiene el orden y permite a la ciudadanía residir en paz y en libertad. Sin embargo, reflexiona que si los políticos no se someten a los principios fundamentales del Estado de Derecho, ¿cómo se pretende que el ciudadano lo haga? Y ahora, antes de que veamos lo que va a hacer Marlaska, voy a compartir con vosotros lo que ha dicho Girauta de por qué se está dando un golpe de Estado y hay que llamar a las cosas por su nombre y tenemos que hablar con propiedad. Esto no es un pacto entre distintas asociaciones. Esto no es el parlamentarismo. Esto no es llegar a acuerdos. Esto lo que es es pisotear el Estado de Derecho, acabar con la igualdad ante la ley, acabar con la Constitución y sobre todo romper la unidad del país. Esto es un cambio de paradigma. Lo que está haciendo Pedro Sánchez no se puede consentir de ninguna de las maneras. Y de hecho, algo que tenemos que tener en cuenta es que Pedro Sánchez está yendo en contra de lo que él mismo decía. Yo creo que estáis aburridos de ver vídeos como el que os voy a poner ahora. Porque han sido uno tras otro, ¿no? De este mentiroso incumpliendo su palabra. Cada cual es libre de decir lo que quiera. Yo desde luego, y ellos lo saben perfectamente porque lo hemos hablado mucho durante estos diez meses... Viene el cambio de opinión. Como lo sabe también la derecha. Porque yo cuando estaba como líder de la oposición siempre he defendido la Constitución, he defendido el Estado, he defendido la integridad... Sí, sí, seguro. ...territorial y la soberanía nacional de nuestro país. Ellos saben que no va a haber referéndum. No va a haber referéndum. Bueno, pues a falta de uno van a haber dos. A falta de uno va a haber un par de ellos. Lo normal, ¿verdad? Es lo lógico y lo normal. Y ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Girauta y luego vamos a ver lo que va a hacer Marlaska contra los guardias civiles que van a defender la Constitución. Un autogolpe en la medida en que es un golpe de Estado dado desde el poder. Es decir, ¿por qué es un golpe de Estado? Yo me atengo a la definición canónica de Hans Kelsen de golpe de Estado. Toda reforma de la Constitución que se hace por vías diferentes a las que la propia Constitución prevé. Esto es exactamente lo que se está haciendo. Sí, es lo que se está haciendo. Es un golpe de Estado. No tiene sentido llamarlo de otra manera. De hecho, hay un vídeo que está circulando ahora que yo lo mostré a la cosa de una semana que es una intervención de Albert Rivera donde vaticinaba todo lo que iba a ocurrir que es algo que yo también he repetido muchas veces. Pretender que Sánchez iba a hacer otra cosa cuando había indultado y cuando había reformado los delitos de malversación y sedición es de ser muy ingenuo. Todos sabíamos lo que iba a hacer. Bien, Marlaska abre una investigación a los guardias civiles que prometen derramar su sangre por la Constitución. Como podemos ver, Marlaska no sólo ha utilizado a la policía para pegar palizas a periodistas o para infiltrar a gente y reventar manifestaciones pacíficas. Marlaska no sólo se dedica a reportar a chinos que sufren persecución para que los torturen. El indigno Marlaska también se dedica pues como hizo con Pérez de los Cobos o como hizo con Samuel Vázquez o como hizo con Ricardo Ferris a purgar a los disidentes y a perseguir a las personas que hacen bien su trabajo. El Ministerio del Interior investiga la Asociación de la Guardia Civil Crítica con la Amnistía a los implicados en el procés por difundir este viernes un comunicado en el que se muestran dispuestos a derramar la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional. Ya en su momento José Bono lo que hizo fue destituir a un militar que leyó la Constitución con zapatero. No es algo nuevo. Fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil dependiente del departamento de Fernando Grande Marlaska ni confirman ni descartan la información pero que diario ha podido confirmar que desde la Dirección General de la Guardia Civil se ha ordenado a la Jefatura de Información que identifique a los miembros de la asociación APROGC como un primer paso de una investigación interna por infracción disciplinaria que podría llegar incluso a ser constitutiva de un delito. No, no están cometiendo ningún delito porque lo que... Bueno, no estarían... Si fuésemos un país democrático o mejor dicho en 2018 no estarían cometiendo ningún delito porque de hecho lo que dice el Código Penal es que los funcionarios no pueden acatar las órdenes que sean ilegales. Pero como todo ha cambiado y como estamos en medio de un golpe de Estado pues sí puede ser que hayan cometido un delito porque lo que es o lo que no es delito dependerá de lo que le salga a Sánchez de sus huevos morenos. Entonces sí puede ser que estén cometiendo un delito. Incluso puede ser que yo esté cometiendo un delito ahora mismo porque como ahora lo que es o no un delito es lo que decida el gobierno golpista pues entonces sí puede ser que estén cometiendo un delito. Vox asistirá a las manifestaciones convocadas por el Partido Popular el domingo movilización constante y creciente paremos el golpe de Sánchez. Yo recuerdo que en cambio cuando Vox segundó la manifestación de Denaes en Colón el Partido Popular lo que hizo fue contraprogramar la manifestación para desinflarla. Vox ha reclamado a los españoles continuar con la movilización constante y creciente contra la amnistía a todos los golpistas separatistas a cambio del apoyo de Esquerra Republicana y Junts a Pedro Sánchez en su investidura. Así ha anunciado que acudirá el próximo domingo a las manifestaciones convocadas por el Partido Popular y se sumarán a las marchas que terminarán ante las sedes del PSOE en toda España. Paremos el golpe y movilización constante y creciente ha señalado la formación. El presidente de Vox Santiago Abascal tildó este jueves de acuerdo golpista el pacto entre Junts y el PSOE que incluye la amnistía a los golpistas del procés desde el año 2012 y abre la puerta a un referéndum secesionista en Cataluña. Es un acuerdo golpista que implica una clarísima amenaza a la soberanía nacional de los españoles porque abre la puerta a un referéndum de secesión completamente ilegal y porque acepta una mediación internacional deslegitimando más nuestra nación. Si os interesa saber qué artículos viola es el 1, el 2 y el 92. Pero bueno, ya sabemos que Pedro Sánchez es experto en violar la Constitución. Si algún día le detienen por violar la Constitución ya haré Irene Montero una nueva ley del solo sí es sí y los carcelarán. Hasta el New York Times le recuerda a Sánchez que dijo que no concedería la amnistía a los separatistas. Numerosos medios ya se está internacionalizando que esto es algo que nos interesaba. Numerosos medios se están empezando a hacer eco de lo que está haciendo Pedro Sánchez y más importante aún en redes sociales se están corriendo como la pólvora en cuentas muy activas de Twitter y también en grupos de Telegram las imágenes de la represión a los ancianos y los gomazos a los jóvenes y ya las personas de otros países están viendo la represión de Fernando Grande Marlaska y esto está viniéndonos muy bien porque nosotros lo que necesitamos es que la opinión internacional se focalice en España lo que está ocurriendo como hizo Rumanía que fue una de las razones por las cuales pudieron parar la amnistía en Rumanía lo que consiguieron fue que al final no le quedara más narices a la Unión Europea y Amnistía Internacional de intermediar y decirle al gobierno que pare la amnistía entonces nosotros tenemos que lograr lo mismo el PSOE y Junts han cerrado el acuerdo todos ya lo sabemos una noticia que ha provocado la movilización ciudadana por toda España y ha causado revuelo a nivel internacional medios de comunicación muy importantes como el New York Times titulaba la noticia al acuerdo entre PSOE y Junts como el acuerdo que concede la amnistía a los separatistas provoca agitación en España el artículo publicado por New York Times que os recuerdo que es un medio de izquierdas no solo da cuenta de lo sucedido en España sino que ha dejado al desnudo al presidente Pedro Sánchez criticando su doble vara moral ya que como le recuerdan siempre había negado la concesión de la amnistía Pedro Sánchez el progresista primer ministro de España se dio un acuerdo para extender la amnistía a los separatistas catalanes a cambio de su apoyo político señala el New York Times lo cual crea dudas en Europa y dudas sobre la estabilidad del país porque tú no puedes confiar en la legislación española si se la asalta el propio ejecutivo a la torera el ejecutivo que está dando un golpe contra el poder judicial reacción de los medios internacionales el New York Times no ha sido el único medio en criticar el acuerdo que va a facilitar la investidura de Sánchez otros medios como The Washington Post han titulado la noticia del pacto como para permanecer en el poder los socialistas de España ofrecen la amnistía a los separatistas catalanes lo cual es una auténtica canallada pero bueno nosotros ya estamos más que curados de espanto con todo ello también en Italia se han hecho eco en todos los países ya se están fijando en las canalladas que está cometiendo Pedro Sánchez tocará hablar de los pactos con el PNV toca hablar de los pactos con Coalición Canaria y toca ver lo que ha dicho el Partido Popular Canario sí amigos el Partido Popular Canario ha hecho una cosa bastante extraña sí bastante extraña digamos que el Partido Popular Canario es el paje del PP el presidente del Partido Popular en Canarias espera que el apoyo de Coalición Canaria y la investidura de Sánchez envíe recursos al archipiélago yo vivo en Canarias desde hace varios años yo no quiero que me regalen cosas si me las tienen que pagar los madrileños por ejemplo yo creo que no tiene precio la dignidad y yo no quiero apoyar un golpe de estado a cambio de que nos den cosas a los que vivimos en Canarias yo esto no lo quiero me sorprende bastante esta postura del Partido Popular me sorprende bastante para mal claro está porque además está deslegitimando a Feijó y la postura que está manteniendo Feijó y otros partidos como Vox y Unión del Pueblo Navarro el presidente del Partido Popular de Canarias y vicepresidente del Ejecutivo Regional Manuel Domínguez espera que el apoyo de su socio de gobierno Coalición Canaria envíe recursos al archipiélago yo no sé qué recursos tienen que enviarnos lo que sí me gustaría es que nos den una respuesta a algo bastante más preocupante ¿qué pasa cuando hay inestabilidad? que los buitres aprovechan la debilidad ¿a que sí? eso es lo que pasa Relaciones España-Marruecos las autoridades de Rabat han anunciado su interés por reactivar las prospecciones petrolíferas en las cercanías de las Islas Canarias desde las Canarias el gobierno regional ha criticado el mutismo del gobierno central ante este movimiento ¿alguien pensaba que mal vecino esos que según algunos políticos son nuestro país hermano no iban a aprovechar la inestabilidad que se está viviendo en España para asegurar su control sobre las Islas Canarias sobre las aguas os recuerdo que ya el año pasado pasado 5 de mayo el cabildo de Fuerteventura instó al gobierno de Canarias a realizar una investigación urgente sobre las prospecciones de gas y petróleo que ha autorizado Marruecos en la franja marítima de las Canarias pero se quedaron quietos ¿por qué de repente 10 de noviembre hoy ¿por qué de repente Marruecos reactiva a esto? porque ha visto la debilidad que hay en España debilidad provocada por el megalomano de la Moncloa que está dando un golpe de estado apoyándose para ello en terroristas y en golpistas Bildu tiene 44 condenados de la banda terrorista ETA en sus listas hay que repetirlo ¿eso es todavía peor? ¿pactar con Bildu es todavía peor? ¿que la amnistía a Puigdemont? es todavía peor mataron a más de 800 personas y más de 300 asesinatos están a día de hoy sin resolver el PSOE se compromete a entregar la seguridad social al país vasco con dos años el presidente del PNV Ortuzar ha afirmado este viernes en el Congreso de los Diputados que el acuerdo alcanzado con el PSOE garantiza la negociación y el traspaso al País Vasco de todas las competencias pendientes incluyendo la postergada cesión del régimen económico de la seguridad social en un plazo de dos años en una intervención ante los medios tras firmar el acuerdo de investidura Ortuzar ha explicado que el acuerdo supone un ítido avance pero esto no es lo preocupante de hecho yo veo hasta con buenos ojos que se desconcentren las competencias económicas entre otras cosas para no penalizar a las comunidades que hacen bien las cosas con mantener a las que hacen mal las cosas y entre otras cosas para evitar que nos digan de repente que tenemos que pagarle la deuda a una región porque el megalómano de la Moncloa necesita el apoyo de un partido lo grave no ha sido eso lo grave no ha sido eso lo grave es esto otro el acuerdo del PSOE con el PNV incluye el reconocimiento nacional del País Vasco reconocer de facto que País Vasco es un estado diferente y por supuesto con un referéndum aparejado ¿qué ha pasado? pues que el PNV y Bildo han dicho oye que si a estos de Cataluña les das el referéndum yo también lo quiero yo también lo quiero sería gracioso mirad sería hasta divertido que por ejemplo Isabel Díaz Ayuso diga pues si va a haber una hacienda si vas a darle el 100% de la fiscalidad a Cataluña como los madrileños estamos hartos de pagarle la fiesta al PSOE nosotros queremos también el 100% de la fiscalidad por ejemplo por ejemplo porque es que hay un refrán que dice o follamos todos o la puta al río yo creo que no puede ser que de 19 comunidades contando Ceuta y Melilla que de 19 comunidades 3 tengan un estatus privilegiado y que las otras 16 sean castigadas eso no tiene ningún tipo de sentido eso no no hay manera de explicarlo aparte de que es inconstitucional que ya para qué hablar de la constitución a estas alturas de la película esto es un agravio comparativo entre regiones pero además de manual tú le estás dando un estatus favorable precisamente a las comunidades que son más díscolas y que menos contribuyen al proyecto común de estado y en cambio a las que sí que les interesa ese proyecto común las estás castigando eso no tiene ningún tipo de sentido el PNV ha cerrado un acuerdo con el PSOE para la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez que previsiblemente se celebrará la próxima semana el presidente de EBB del PNV Andoni Ortuzar y Sánchez han suscrito este viernes el pacto según las últimas declaraciones el traspaso ya lo habíamos visto reconocimiento nacional la salvaguarda de las competencias y ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional es decir la independencia que sea un país de facto de Euskadi la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basada en la bilateralidad es decir que España es un estado y país vasco otro en la misma rueda de prensa el líder de las nacionalidades ha explicado que en el plazo de dos años se va a transferir la gestión del régimen económico esto probablemente al señor Escriba no le gusta pero hay tantas cosas que a mí no me gustan ni a desacepto el acuerdo llega después de incluir la amnistía a los golpistas separatistas Pedro Sánchez concede al PNV el reconocimiento nacional y un nuevo estatuto tras cuatro décadas sigue habiendo competencias que nos han abordado afirman y entrar con urgencia en una nueva fase de desarrollo y ampliación el nuevo estatuto saldrá tras una comisión bilateral permanente entre el gobierno español y el gobierno vasco al igual que ha sucedido con Esquerra que se le ha entregado Rodalíes el gobierno del PSOE y Sumar van a transferir ferrocarriles también se habla del sistema de acogimiento más privilegios y seguridad social negociando Navarra la Guardia Civil y la Policía Nacional desaparecerán no más de País Vasco la Archaina asumirá los planes integrales y también la protección civil en la comunidad federal gobernada por el Partido Socialista Navarro y Yerobabay que está integrado en el Ejecutivo de la coalición el acuerdo se compromete a que se traspasen al Ejecutivo de María Chivite las transferencias en el material de I+, de Masí y las becas tocará hablar de lo que ha acordado con Coalición Canaria el PSOE ha cerrado en las últimas horas el pacto con Coalición Canaria el acuerdo entraña especial relevancia para Moncloa porque permite romper lo que hasta ahora era una alianza con el Partido Popular no porque hemos visto que después se pronunció el Partido Popular diciendo que le parecía una cosa espectacular bueno en fin las tensiones con su socio gubernamental en las islas frustraron un acuerdo por ello en esta ocasión los socialistas lo han desempeñado con discreción bueno ya hemos visto que no que luego el PP ha dicho que no hay problema según fuentes socialistas será la vicesecretaría general del PSOE y ministra de Hacienda María Jesús Montero quien rubrique el pacto con Coalición Canaria este viernes será publicada previsiblemente la fecha de investidura para el miércoles 15 y el jueves 16 la ley de amnistía será el lunes bueno como ciudadano canario o incluso canario me podría considerar aunque haya nacido en La Rioja ya que llevo varios años viviendo aquí y según mi DNI soy vivo aquí como persona que vive en Canarias yo esto no lo apruebo yo no quiero privilegios de ningún tipo esto me parece una canallada y me gustaría también pues que desde Cataluña y País Vasco haya personas que digan que les parece mal lo que está haciendo Pedro Sánchez de hecho es que es necesario porque también que sea en Madrid donde se lleve la voz cantante da la sensación o les da cierto cierto empaque de no es que es castilla que es mala los castellanos tal igual estaría bien que voces desde Cataluña y desde País Vasco protesten por esta carta a los reyes magos que está haciendo Pedro Sánchez porque antes que canarios riojanos vascos catalanes o lo que tú quieras somos españoles y esto atenta contra el estado de derecho español atenta contra la constitución de España y atenta contra la unidad nacional así que es necesario que haya voces críticas también desde Cataluña y desde País Vasco porque esto es una auténtica canallada toca hablar ahora de Paje y decir que yo no le creo yo podría haber hecho un vídeo de esto no lo he hecho lo haré seguramente lo haré pero lo haré para decir exactamente lo que voy a deciros ahora no creo a Paje yo no me creo a Paje si Paje quiere que le creamos que los 10 diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados voten no a la sesión de investidura de Pedro Sánchez ya estamos aburridos de PSOE bueno PSOE malo de poli bueno poli malo poli malo estamos hartos de que nos enseñen aquí un monigote y aquí otro diciendo cosas distintas o cambiando de opinión estamos aburridos de expresidentes diciendo esto no me gusta pero luego pidiendo el voto para el PSOE así que esto Paje amenaza con recurrir los pactos de Sánchez si quieres que te creamos no nos basta con palabras si tú tiras para adelante vas a contar con el apoyo de todo el pueblo español y si hace falta hacemos un crowdfunding y la multa por romper la disciplina de partidos la pagamos lo que tenéis que hacer si de verdad existe un PSOE bueno es crear un partido socialdemócrata con sentido de estado homologable a los partidos de izquierdas de otros países europeos porque el PSOE desde luego no lo es no lo fue nunca pero menos desde Zapatero y por supuesto con este que ha hecho buena Zapatero lo cual parecía imposible España está huérfana de un partido de izquierdas con sentido de estado que se alterne el gobierno con los partidos de derecha porque el PSOE no es un partido con sentido de estado el PSOE es un partido rupturista por eso mismo intentaron boicotear a como yese lugar el partido de Rosa 10 que estaba llamado a ocupar el espacio del PSOE por eso torpedearon sistemáticamente el proyecto de Rosa 10 por eso lo hicieron no por otra cosa el PSOE no es homologable a los partidos de izquierdas de la Unión Europea el PSOE sí es homologable al PSUV de Venezuela a Morena de México al Kirchnerismo a Boric a Lula a eso es homologable el PSOE pero desde luego no es homologable a ningún partido de izquierda con sentido de estado los que hay por Europa el PSOE es una anomalía y una mafia y una agencia de colocación y además un partido golpista y a mí no me sirve que salga ahora uno del PSOE diciendo no es que yo no estoy de acuerdo con esto pues si tú no estás de acuerdo con esto es muy sencillo votad que no repetid las elecciones el presidente Castilla-La Mancha Emiliano García Paje asegura que sería imposible que salga adelante el proyecto que privilegie fiscal o financieramente una parte de España ¿no? pues yo creo que ya ha salido así lo ha indicado el presidente Castilla-La Mancha durante la intervención en el acto de inauguración de la nueva resonancia magnética del Hospital Virgen de Altagracia y la pregunta que yo me hago cuando no haya dinero para hospitales o para colegios en Andalucía en Extremadura en Castilla-La Mancha ¿qué van a decir los espadas los pajes los varas ¿qué van a decir? ah no que como ya no gobiernan ellos bueno en Castilla-La Mancha sí gobiernan van a decir que es culpa de María Guardiola o culpa de Moreno Bonilla ¿qué van a decir? porque es que lo que han votado los socialistas de las regiones más pobres de España y no lo digo de forma despectiva todo lo contrario no lo digo de manera despectiva las zonas menos desarrolladas igual es una palabra más correcta lo que han votado los socialistas de las zonas menos desarrolladas de España es privilegiar una región muchísimo más rica y pagarles 15.000 euros de deuda eso es lo que han votado esto es como Robin Hood pero al revés como Robin Hood pero al revés oposición clara a la amnistía García Paja ha reivindicado su derecho a hablar de lo que está ocurriendo en el país ahora hay algo peor que eso que es el intento de reescribir lo que ha pasado el presidente ha señalado a continuación que discrepa por completo del relato que se planteó en la firma del acuerdo pues que los 10 diputados del PSOE de Castilla-La Mancha voten no en la sesión de investidura de Pedro Sánchez ya está fácil tres ejemplos de las cartas que se pueden enviar a la Unión Europea para denunciar el golpe de Sánchez el acuerdo conocido ayer entre Junts y el PSOE ha puesto en alerta a los españoles escandalizados por la inconstitucionalidad del mismo la preocupación del partido político de la oposición asociaciones de jueces y fiscales de todas las tendencias ideológicas abogacía del estado el ICAM asociaciones empresariales y ciudadanos en general no hace sino aumentar ante lo que a todas luces es un salto cualitativo en la demolición del estado de derecho y la separación de poderes además de las manifestaciones en las calles que en muchos casos están siendo parasitadas por violentos por violentos y por infiltrados de la policía para desacreditar la necesaria rebelión cívica contra este gobierno la reacción del pacto suscrito entre PSOE y Junts también puede ser canalizada mediante el envío de cartas a la comisión de justicia Didier Reinders perdón comisario de justicia o a la propia comisión que eso es lo que veíamos al principio y ya quedan solo dos noticias yo creo que la última nos va a enfadar bastante así que voy a cambiar el orden y vamos a cerrar con una que podría llegar a ser buena y ponemos primero la que os voy a enfadar bastante hemos visto a la policía prodigándose en golpes a manifestantes pacíficos gaseando a ancianos hemos visto abusos policiales inexcusables e injustificables no basta con el cumplían órdenes oye ¿qué pasará con delincuentes que haciéndole el mataleón roban a turistas recibirán un castigo igual de ejemplar? no porque esto es España o mejor dicho Ex España un juez deja en libertad a los dos magrebis detenidos por atracar con la técnica del mataleón a un turista en el centro de Barcelona un juez de guardia ha dejado en libertad a los dos extranjeros detenidos por atracar el pasado 4 de noviembre a un turista con la técnica del mataleón los agresores robaron a la víctima sus pertenencias y le dejaron inconsciente en el suelo de ahí que algunos de los cánticos que se escucharon en frente de Ferraz era contra los moros no tenéis cojones y finalmente una noticia que podría llegar a ser buena si es que tiran para adelante lo cual dudo podemos consultar sus bases sobre si debe apoyar la investidura de Pedro Sánchez la dirección de la formación morada pide el respaldo al candidato socialista pero reprocha al PSOE que descarte un acuerdo del gobierno disociado del de Sumar cuando Nacho Álvarez estuvo en el acuerdo entre PSOE y Sumar y Nacho Álvarez desde Podemos Podemos consultará desde este sábado y hasta el próximo martes a sus inscritos si sus 5 diputados en el congreso deben apoyar la investidura del presidente en funciones Pedro Sánchez si votan que no me suscribo a Canal Red y emito durante una semana con una camiseta con la cara de Irene Montero si nos mandan a elecciones los de Podemos cosa que dudo os prometo que me hago socio de Canal Red y con esta noticia finalizamos el podcast de hoy 10 de noviembre mucho ánimo hay que seguir con presencia en las calles y nos veremos mañana ¡Gracias a todos! ¡Gracias!